Nuestros alumnos varones acá no son menos. Vamos a ver su clase de expresión publicitaria. No, mamá, no quiero hacer más las compras. Ya me tiene cansa, mi vieja. Me manda hacer las compras, pero no quiero hacer más las compras porque tengo que ir a esperar dos horas hasta que la cajera te atiende. Le decía que estaba viendo el teléfono, vi una aplicación, como ahora el 2022, si viene con todo, full time con las aplicaciones, vi una que se llama Compras. La descargué, te cambio la vida. O sea, vos llegas, me decís, bueno, ¿qué quiero? Ah, quiero esta leche, quiero esto, aquello. Me empiezo a cargar en la aplicación, pongo Comprar, Retirar, listo, pagar. Me olvido de hacer las compras, me cambia la vida. Seguramente te vas a preguntar qué te voy a vender. Mira, solamente te digo que te descargues una aplicación nueva que ha salido ahora para pagar lo que sea. NBP, una de las mejores aplicaciones ahora que te agilice la vida, pero te la agilice en serio. Nada más de tu casa, sentado, agarra, pum, con la aplicación pagas lo que sea. Haceme caso. Descargate esa aplicación, NBP, pum, que ahora en el 2022, tecnología vuela. ¿Estás cansado de tener un teléfono que vos querés, por ejemplo, desbloquearlo rápido? Tenés que sacar una foto rápido, al instante. Y hasta que pongas la contraseña, el patrón, tardás y ya terminó el momento. Ahora con el teléfono nuevo, hace que te digo Samsung, con solamente vos ponérselo, mostrando tu cara, tiene la escáner facial. En 12 o menos, si vos sacas, por ejemplo, una foto, si te da justo el pajareto ahí posando, vos pones que se te vea la cara y sacas la foto. Al instante. Tenés mejor almacenamiento, podés cargar todo lo que quieres, imágenes, sonido, audio. Aunque no te gusten los audios de tu suera, cuando te mandan que quieres que te compres esto, esto, que mañana cumple su hija, todas esas cosas. Te lo recomiendo. A72 Samsung.